Utilizó una pistola automática de 9 milímetros. Te lo prometo, este tío ha matado antes. El experto especial del FBI, Warren Stanton, se enfrenta a un asesino que no se parece a ningún otro. Un asesino que nadie ha visto. Un asesino que va donde nadie ha estado jamás. Uno de los hombres de tu grupo es un impostor. ¿Cuántos hay en ese grupo? Cinco pescadores y la jefa despedida. Eso debía ser un viaje de diversión, no una pesadilla. ¿Crees que matará a más gente? ¡Solta! ¡Solta! Sí, lo creo. Pero antes de que Warren Stanton pueda enfrentarse al asesino, debe enfrentarse a un día. No hay ascensores por aquí, señor. Ni autobuses, ni trampías. Señor Knox, tiene solamente una opción. Y esa es la de guiarme por esas montañas. Ese hombre es mío, ¿me entiendes? ¿Qué es esto? Calcetines que se calientan por medio de pilas. Sarah, Jonathan está en camino. Es tu novio, Sarah. No aflojes la marcha, porque si llego tarde, y a Sarah la matan. Te mataré. Dos hombres siguiendo la pista de un asesino y de su rehén. Uno por venganza, el otro por amor. ¡Sara! ¡No! Dos hombres atrapados en medio de ninguna parte. Vamos, rápido, rápido. Moriremos. Ahora cada uno debe encontrar en el otro lo que hace falta para sobrevivir. Tiene la piel de la cara helada. Es la primera vez que lo veo. No, negro. Le salen unas manchas moradas. ¿Qué aspecto tiene un blanco el tener la cara helada? Manchas blancas rodeadas de rojo. Usted también la tiene congelada. ¡Movemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el gatillo! ¡Sultado a la chica! ¡No! Sidney Poitier. ¡Suéltala o morirá! ¡Estás loco! Tom Berenguer. ¡Agáchate! Kirstie Allen. ¡Corre! Dispara a matar. Es lo que hay que hacer para mantenerse vivo.